La embajadora mexicana Mabel Gómez Oliver encabezó en Guatemala la ceremonia cívica por el 210 aniversario del natalicio de Benito Juárez. Honremos hoy al héroe de la reforma y al estadista republicano, dijo la diplomática en el acto que se llevó a cabo en la Plaza México, ubicada en Avenida de las Américas, al sur de la capital guatemalteca. Gómez Oliver afirmó que la política exterior de México tiene como referencia la invaluable fórmula universal de convivencia humana de Juárez. El acto se realizó con la asistencia de personal de la sede diplomática de la colonia de mexicanos residentes, funcionarios guatemaltecos y alumnos de la Escuela Primaria Pública Benito Juárez. La diplomática y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Municipalidad de Guatemala, por separado, colocaron arreglos florales y montaron una guardia de honor al pie de la estatua de Benito Juárez. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.